Capítulo 46 Salió Israel con todo lo que tenía, y vino a ver Seba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos. Y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anok, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Poad, Jaquín, Soar y Saúl, hijos de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Fares y Sara. Maser y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fúa, Job y Simrón. Los hijos de Sabulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina. Treinta y tres las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agui, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Acer, Imna, Isúa, Isui, Bería y Sara, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malkiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea y dio a luz estos a Jacob, por todas dieciséis personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín. Los que le dio a luz a Cenad, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Dequer, Asbel, Jera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, Upim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas catorce personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Haseel, Guni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bilda, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas siete personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron sesenta y seis. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron setenta. Y envió Jacob a Judá delante de sí, a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, Mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamara y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moreis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas.